... Muy bien, ya estamos de regreso, Público Televidente. El día de hoy, como todos los días, vamos a preparar un jugo, una bebida que sea 100% natural y que sea muy saludable. En esta ocasión, mi Jessy, es como que más común entre ustedes y entre las mujeres de pronto que existan celulitis, ¿verdad? Pongan atención, señores. Yo creo que el 99.9% de las mujeres sufrimos de esto, así que la que diga que no es cierto está mintiendo. De celulitis, ¿verdad? Sí, la verdad es un problema muy común en las mujeres. Entonces, aquí, señora, tomen nota, vayan corriendo por pluma, papel, porque la verdad este jugo es muy práctico, hay que ponerlo en práctica. Yo sí lo voy a hacer y todas las mujeres que nos están viendo en la casa, aunque estén flaquitas, ¿sabes? Que la celulitis no viene ni con la edad, ni con el peso, ni con nada. Puede ser una mujer flaquitita, flaquitita, pero puede tener celulitis. Bueno. O sea, son problemas de circulación o de la piel o puede ser hereditario también. Ah, bueno, entonces el que vamos a preparar el día de hoy es para eso, precisamente, ¿verdad? Así es. Es un jugo 100% natural. ¿Cuáles serían los ingredientes, mi Jessy? Vámonos con los ingredientes. Los vamos a poner en pantalla para que la gente los apunte. Es un vaso de jugo de naranja. Tiene que ser natural. No vayan a hacer jugo de naranja de ote, porque pues trae mucha azúcar. Tiene que ser 100% natural. Nosotros ya lo estuvimos exprimiendo toda la mañana. Aquí Ricardo lo exprimió. Ocho fresas, hielo y miel. Miel que sea muy poquita, porque pues se trata... La cirulitis es por azúcar, es como que abstención de la grasa. Entonces, esos son los ingredientes para que los apunten. Aquí ya los tenemos nosotros. Son muy sencillos los ingredientes. Y la preparación es, primero que nada, lavar y desinfectar los ingredientes, cortar las naranjas, extraer el jugo, colocar los ingredientes en la licuadora y licuar hasta tener una mezcla uniforme. Ahí le agregamos el hielo y también le agregamos tantita miel al gusto para que lo endulce un poquito. Que realmente, si no les gustan las cosas muy dulces, no le agregue a la miel, no lo va a necesitar, porque ya el jugo es algo dulce y las fresas también. Aquí tenemos la licuadora, vamos a hacerlo ahora. La recomendación es tomar un vaso cinco días a la semana durante tres meses. Puede desayunar eso en la mañana, en vez de tomarse un licuado con leche o algo, que pues ese tipo de cosas también agravan el problema de celulitis. Podemos hacerlo, tomarnos esto en la mañana y pues esto puede ser nuestro desayuno y además, que nos va a ayudar y nos va a traer muchos beneficios ahorita que estamos en el verano, los vestiditos, las falditas, los trajes de baño. Es un trauma para todas las mujeres ir a la playa, la verdad. Así es, mija. Ok, entonces para prevenir la celulitis, pues hay que darle pues, hay que tomarlo. Pero recuerde, son cinco veces a la semana durante tres meses para que esto funcione. De lunes a viernes podrías hacer. Oiga, ahora ojo, esto no es milagroso, también tiene que acompañarlo con un poquito de ejercicio, una buena alimentación. La clave para la celulitis es tomar mucha agua. Así es. Aquí somos las fresitas. Echale pues, mija. Fresas, un poquito congeladas. Muy bien. ¿Y luego qué más? Juguito exprimido y colado o si le gusta, con el trozo de naranja. Pues no lo tiene que colar, nosotros sí lo colamos. ¿Dónde está el hielo? Ok. ¿Hielito? Hielito. Mira, hace mucho que no escuchaba esa canción. Súbale, pija, súbale. Que no me digan en la esquina el... Ay, lujo. Baila, baila. No me alcanza, chiquito. Sí te alcanza, mira. Ay, mi mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venao, no soy un venao, no soy un venao, no soy un venao. Oye, ¿te fijas que se baila mejor así? Se baila mejor así que así. Encajas. Sí, porque mira, fíjate la diferencia. Vean la diferencia, báilale. Como que separado, como que, ¿te fijas? Como que no, a ver, vueltecita. Y luego como que... Ahora fíjense la diferencia. Así puedo durar todo el día. Y en a gusto, ¿no me cae? A gusto. Oye, bija. Ok, ¿cómo vamos con esto? Vamos a platicar al público televidente dónde es que realizamos este jugo. Este jugo que estás preparando que al parecer te va a quedar sabrosísimo. Delicioso. Muy rico. ¿Sabe que si usted requiere de una cocina nueva, a lo mejor la que tiene pues ya está bien viejita, le hace falta cambiarla por una nueva, lo que tiene que hacer es acercarse con los expertos en la materia. ¿Dónde lo van a encontrar? Ahí en Cocinas Integrales Deluxe, porque ellos manejan los mejores materiales importados y a muy buen precio. Usted vaya, le van a hacer un presupuesto completamente gratis. Una cocina chiquita, grande, mediana, roja, negra, de los colores que usted quiera, el estilo que usted quiera, ahí se la van a hacer. Usted también, viva Deluxe, el placer de elegir siempre, siempre lo mejor. ¿No quiere? A ver, que ya te ayude. Mira, Pepe, esa cocina es como la de nosotros. ¿Te acuerdas, Miesi? ¿Te acuerdas? A ver, no quiere. No quiere, chicos. No quiere prender. A ver. Es que tenemos que tratarla con amor a la licuadora, así, a cariñitos. Ahí está. Ahí está. No, no, espera. Ah, ya se vea. Nada mejor. Esto. A ver, ahí. Ahí va. Está bien. Dejenos en paz. Oye, bueno, ya echamos el hielo, echamos las fresas, la naranja, para la gente que nos está viendo y nos acaba de sintonizar. El juego que estamos haciendo es un juego para la celulitis, señora, para que tomen otra también, señores, tienen problemas de celulitis. Licuamos fresas, naranja, hielo y miel. Lo tienen que tomar cinco veces al día. ¿Sabe qué? En lo que Jessica saque aquí los vasitos, vamos a platicarle a usted de un evento que no se puede perder y es que precisamente la rodadora celebra su primera vuelta alrededor del sol y queremos festejarlo contigo, transbordándote en una increíble aventura a lo largo del cosmos y del universo. El 8 de agosto festejemos nuestro primer aniversario de la rodadora. Comenzamos con la proyección de la película Los Misterios del Universo, que se estará transmitiendo en nuestra sala de tercera dimensión, Angélica Fuentes Telles. Esta impresionante proyección se estará transmitiendo en nuestros horarios habituales. Recuerde, usted quiere ir, usted quiere disfrutar de esta celebración, de este festejo, con esta proyección tan importante y es que durante miles de años los seres humanos hemos tratado de comprender la inmensidad de nuestro universo, utilizando telescopios y enviando nuestra nave espacial a las inmensidades del cosmos. Es como se ha podido realizar esta grandiosa película, permitiéndonos conocer un poco más a fondo las maravillas y los misterios. ¿Usted quiere ir? ¿Quiere disfrutar de esta proyección? ¿Quiere ir ahí a la rodadora Museo del Niño? Pues en este momento tenemos tres pases dobles para asistir únicamente este jueves 7 de agosto. Tres pases dobles, las primeras personas que quieran ir, que se comuniquen entonces al 629-0422. 629-0422 son dobles y vámonos a disfrutar de la rodadora Museo del Niño. Este es un pase para ir a la rodadora. Sí, así es, este sí, y es doble, y es doble. Oye, está bien bonito y no necesariamente tienen que ir con niños, te la pasas muy bien. Yo fui el fin de semana, hace algunos fines de semana y me divertí muchísimo, está muy padre. Muy bien. Hay muchos otros diferentes. Aquí está. ¿Tenemos algún invitado, no? Este... No, 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 vamos a darle. Pues no sé si alguien quiere este juguito. ¿Quién lo quiere? ¿Quién trae celulitis? A ver, ¿quién tiene celulitis aquí? Pues si alguien quiere se lo mandamos. Por lo pronto... ¿Para Gaby? ¿Para Gaby? Ah, mija, pues para ti, Gaby. ¿Está Gaby Carabeo? Sí, para Gaby. ¿Qué? ¿Ustedes dijeron, eh? Ya quisieras, ya quisieras. Yo no dije, mija, por ellos. Un beso, Gaby. ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Lo va a querer o no? Sí, muy bien. ¿Va a querer o no? Ok. Pues bueno, finalmente un cruzadito, a ver, vamos a ver qué tal quedó. Con esto vámonos a una pausa, regresamos, tenemos más. ¡Gracias!